Las mejores tripulaciones europeas de la clase dragón han competido hoy en una emocionante final en la que se ha impuesto contra todo pronóstico el equipo suizo. La embarcación Sophie Racing de Hugo Stenbeck, Bernardo Freitas y Martín Westerdal ha sido la ganadora de la Puerto Portals Europea en Grand Prix final. El equipo suizo se ha impuesto en una emocionante final, la jornada que se ha disputado con un viento del norte variable tanto en intensidad como en dirección. La competición ha comenzado con la disputa de los cuartos de final, en la que han tomado parte ocho barcos. La manga ha consistido en cuatro tramos, dos cenidas y dos popas, de 3,2 millas en total. El holandés Troikar de Pieter Jeremie ha cometido un fuera de línea y se ha tenido que penalizar, una situación que le ha dejado a la cola de la flota y ha lastrado sus opciones. El inglés Louis Racing de Green Gordon ha sido el ganador de este parcial donde la clave de su victoria ha estado en un rol en la segunda cenida que ha favorecido claramente, al lado izquierdo del campo de regatas y le ha llevado a situarse en cabeza. En el último tramo de popas se ha visto un apasionante duelo entre los dos equipos rusos por el quinto puesto que daba acceso a la semifinal. El rock and roll ha superado en el último momento a la napurna de Antoli Loginov y lo ha dejado sin billete para la siguiente ronda. También se ha quedado fuera el barco japonés y el Troikar de Pieter Jeremie. La semifinal se ha disputado bajo unas duras condiciones con un fuerte chaparrón al principio y un viento de más de 20 nudos, 40 kilómetros por hora. A mitad de la prueba ha cesado la lluvia y el viento ha caído a menos de la mitad. El rock and roll de Dimitri Samokin ha sido el barco que más provecho ha sacado a esta meteorología y ha cruzado la meta en primer lugar, mientras que el Mars de Pedro Andrade, el inglés Luis Racing y el sueco nono de Martin Palson han sido los tres equipos eliminados. La gran final la han disputado cuatro equipos, el ruso rock and roll, el alemán Kalesi, el suizo Sophie Racing y el ucraniano Bunker Prince, que había conseguido su clasificación directa al ser el mejor equipo en las pruebas de ayer. La manga disputada con un viento del nordeste de siete nudos en el inicio y que ha ido perdiendo intensidad a lo largo de la travesía, ha sido más corta y ha tenido menos historia que las anteriores. La embarcación suiza ha sorprendido a sus rivales y ha conseguido montar la primera baliza con ventaja, así que en los tres tramos siguientes de apenas 0,4 millas cada uno, le ha bastado con controlar a sus perseguidores y ha conseguido un claro triunfo. El Bunker Prince de Ed, Jenny Braslavets, que se ha tenido que autopenalizar en la salida, ha podido remontar y finalizar segundo y el rock and roll de Dimitri Samokin ha completado el podio en tercer lugar. La entrega de premios ha tenido lugar en el Villar de Puerto Portals en Mallorca, tras recoger el trofeo, Fernando Freitas ha comentado que han afrontado la final muy tranquilos. Hemos salido muy bien sin presión y hemos conservado la ventaja que hemos conseguido en la primera boya. El compromiso del Puerto Deportivo de Calabía con los dragones se mantendrá en los próximos meses con la celebración de una serie de eventos para esta categoría.